Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. ¡Bienvenidos! Amigos de Nota del Autor, les agradecemos su sintonía. Qué bueno que nos encontramos a través de este medio digital. Los seguimos invitando a difundir nuestro canal para que se llene de más y más lectores y podamos hacer de este mundo un mundo lector. En esta ocasión, en la sección Mensaje en la botella, voy a compartirles un libro que leí el año pasado y que me pareció bastante interesante, revolucionario en el ámbito de las neurociencias y particularmente en el tema de la inteligencia emocional. Es un libro que desafía otras posturas teóricas, otros paradigmas dominantes durante quizás más de siglo y medio. Se llama La Vida Secreta del Cerebro, escrita por Lisa Feldman Barrett de la editorial PAIDOS. Tiene aproximadamente algunas 450 o 60 páginas y todas, absolutamente todas las páginas valen la pena. Es un libro bastante respaldado en estudios científicos de la metodología positivista, experimental, que quizás te voy a dejar con la boca abierta o que no haya espacio para contraargumentar. Yo creo que va a ser un libro que en los siguientes años va a generar mucho revuelo y va a ser contraatacado. Ya apareció en el mercado otro libro que se llama El extraño orden de las cosas, ya lo he comentado en otro mensaje en la botella, el cual pues considero que quiso contraargumentar algunos aspectos, pero ambos autores, aunque coinciden en la inteligencia emocional como tema de investigación, tienen diferente metodología o persiguen diferentes propósitos. Bueno, vamos a platicar acerca de la autora. La autora Lisa Feldman Barrett es canadiense, sus casas de estudio ahí las estamos viendo, Universidad de Toronto, Universidad de Waterloo, Universidad Notre Dame, privada de investigación de Boston. Sus investigaciones, ya lo comenté, provienen de un enfoque positivista. Ella basa sus conclusiones en metaanálisis, laboratorio experimental personal. Las teorías antagónicas o las teorías con las que ella no está de acuerdo y que pues desecha para dar paso a su propuesta es a Darwin, así como lo escuchan, este naturalista influyente en más de un siglo, en más de un siglo en nuestra era, pues es confrontado por la construcción de las emociones. MacLean, quien propuso el Cerebro Triuno, también está borrado en esta nueva teoría de las emociones. Carl Sagan, yo leí unos tres, cuatro libros de Carl Sagan y esta teoría pues hace polvo los postulados de Carl Sagan. Daniel Goleman, Daniel Goleman es un divulgador científico y otras propuestas de la inteligencia emocional también es severamente criticado en este libro. El conductismo está también borrado, el conductismo psicológico y la psicoterapia cognitivo-conductual está someramente cuestionada. Propone una nueva teoría que explica la construcción de las emociones. Esta es la tesis principal. Es una lectura sumamente interesante y de llamar la atención. ¿Por qué recomendar este libro? Es un libro que sí requiere algunas lecturas previas y ya con esto el público al cual va dirigido pues se reduce sustancialmente. Sobre todo acerca de las emociones, lecturas previas acerca de las emociones, la inteligencia emocional y un poco de neuroanatomía. Se requiere un poquito de más profundidad en lecturas de tinte experimental científicas, en particular de neurociencias y neuroanatomía. No a un nivel muy elevado, yo creo que está al alcance de muchos profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, pero otro público quizás no llegue a tanto. Es un libro muy enfocado a las emociones y a la inteligencia emocional, sobre todo pues a la construcción de éstas. Es un libro muy atrevido que desafía argumentos que han sido marcos teóricos para interpretar las emociones humanas, su origen y su motivo. Leer esta fuente nos permitirá desafiar las viejas ideas y adentrarse a una nueva perspectiva moderna apoyada por los recientes descubrimientos de la neurociencia. Es un libro desafiante. Yo considero qué es lo que sigue en el tema de la inteligencia emocional y que de este libro van a salir muchos artículos y quizás vayan a salir a defender otras ideas igualmente, que pueden ser igualmente debatibles. ¿Cuáles son los temas principales en este libro? Bueno, hay una confrontación directa entre lo que dice Lisa Feldman Barrett, que es la teoría clásica de la emoción contra la teoría de la emoción construida. Podemos decir que en esto gira todo su libro. Decir que la teoría clásica de la emoción está obsoleta y que ya pasó la historia y que tenemos que abrazar y que tenemos que estar de acuerdo con la teoría de la emoción construida. Que al fin de cuentas nuestro cerebro es un constructor de la realidad. No es un cerebro que ya nace con emociones innatas, sino que el cerebro está en constante reconstrucción de la realidad. La teoría clásica de la emoción, así como lo dice Lisa Feldman, apoya la idea de la universalidad. La universalidad de las emociones. Las emociones son universales. ¿Quién de nosotros no hemos escuchado que las emociones principales, el miedo, la ira, la felicidad, el asco, etcétera, están instaladas en nuestro cerebro desde el nacimiento? Y que solamente basta que las reconozcamos cuando estamos ya fuera del vientre materno, con el transcurso de nuestro desarrollo, reconozcamos esas emociones que ya están preinstaladas. Por otro lado, la emoción construida es la máxima, perdón, la máxima de la emoción construida es la variación. Si bien Charles Darwin habla de la variedad de las especies, Lisa Feldman no está totalmente en desacuerdo con este concepto de Darwin, pero sí en otros que ya quizás tocaremos en esta relatoría. La variación es la norma, un ejemplo muy, muy claro. ¿Hay un solo tipo de miedo? La respuesta es instantánea. Hay muchos tipos de miedo. Me atrevo a decir, de acuerdo a la emoción construida, claro, que si hay ocho mil millones de seres humanos en el planeta, hay ocho mil millones de tipos de miedo. Así, la variación es la norma. La teoría clásica de la emoción, siguiendo con esta descripción de cuáles son los argumentos que quiere desechar Lisa Feldman Barrett, son estos. Las emociones son innatas, ya lo habíamos comentado, ya las traemos de nacimiento, no solamente tenemos que descubrirlas. El cerebro triuno, no sé si alguna vez ustedes escucharon que esta famosa teoría que el cerebro fue evolucionando, fue desarrollándose por capas. Primero apareció una capa reptiliana, tuvimos un cerebro reptílico, luego desarrollamos un cerebro límbico y por último, de reciente creación, el neocórtex. Esta parte de nuestro cerebro, lóbulos frontal, lóbulos frontales son de reciente creación. Dice Carl Sagan que es la parte más reciente en el proceso evolutivo del Homo Sapiens y que prácticamente, aunque tiene algunos miles de años, millones de años, quiero decir millones de años, apenas la estamos estrenando como Homo Sapiens. Bueno, esta percepción de que el cerebro funciona por capas o de que el cerebro se desarrolló por capas, en este libro esta teoría está desechada, esta teoría no existe. Tampoco de que el cerebro límbico es la que es el centro repositorio de las emociones y que este cerebro límbico tiene comunicación con el neocórtex y que lo que salga de esa comunicación es lo que va a dar resultado en el exterior. Los defensores de este modelo dirán que el cerebro límbico y el neocórtex tienen que llevarla bien, tienen que llevar la fiesta en paz para poder expresar emociones de manera adecuada y aceptables socialmente. Si la verdad no llegan a un acuerdo estas dos instancias neuroanatómicas pues se va a desencadenar alguna emoción terrorífica o que no quisiéramos o que va a causar algún daño a alguien más. Entonces esta comunicación entre los cerebros es como la máxima de este cerebro triuno. También la teoría clásica de la emoción habla del esencialismo, de que en el cerebro se puede localizar dónde está el miedo, dónde está la agresividad, dónde están los impulsos. A eso es a lo que se le llama el esencialismo. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, esta imagen puede darnos cuenta de ese famoso esencialismo. En el siglo XIX, que esto empezó prácticamente en el siglo XVIII, se hizo una especie de cartografía del cerebro. También se le considera a este movimiento de científicos que hicieron el trabajo los localizacionistas. Se localizó en el cerebro dónde estaba la inteligencia, dónde estaba el miedo, dónde estaba el amor, la sensibilidad, etcétera. Eso lo respaldan los esencialistas con sus experimentos en los que podían quitar alguna parte del cerebro, extirpar algunas partes y ver las reacciones del ser humano en la práctica, en la vida real. Bueno, pues se daban cuenta que si quitaban una parte, el ser humano dejaba de interactuar, que si quitaban otra, el ser humano dejaba de tener temor, cosas de esas. Bueno, eso es lo que Elisa Barrett considera el esencialismo, que luego la emoción construida, pues dice que no existe. Los estilos de aprendizaje, ¿cuántos de nosotros en la escuela no nos aplicaron alguna especie de test o prueba para definir nuestro estilo de aprendizaje? Que si eras visual, auditivo, kinestésico, qué sé yo. Para la emoción construida, esto no existe, esto está superado. Y bueno, pues para muchas corrientes pedagógicas, pues sigue siendo perfectamente válido, ¿no? Detectar el estilo de aprendizaje del alumno para idealmente dirigir la, el proceso de enseñanza-aprendizaje a ese alumno por medio de ese canal perceptivo más dominado en el estudiante. La teoría de la emoción construida, ¿cuál es, qué es lo que propone en contraposición a la teoría clásica de la emoción? Primero, el cerebro hace una neuroconstrucción emocional. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que el cerebro hace este proceso. Por lo tanto, las emociones no vienen preinstaladas, las emociones no son una huella digital, así como lo menciona Lisa Feldman en su libro, hay una neuroconstrucción. Nuestro cerebro crea y recrea la realidad a través de los conceptos y estos conceptos se adquieren a través de las experiencias que tenemos. Nosotros somos arquitectos de nuestra propia experiencia, ¿verdad? No hay sede de las emociones. Este es un contrapunto, un ataque directo al esencialismo. No hay sede de eso de que la amígdala, de que el neocórtex, de que el cerebro reptílico, de que las emociones, dice Lisa Feldman, no están representadas en alguna parte anatómica del cerebro. Bueno, ¿cuáles son sus argumentos? Sus argumentos provienen de los experimentos que ella realizó en su laboratorio o fuera de su laboratorio y a través de resultados de meta-análisis, de muchos estudios que se han hecho a lo largo de la historia. Les invito a leerlo, a consultar esos hallazgos, esos experimentos y se van a dar cuenta que, pues, bueno, son bastante debatibles y bastante confrontativos. Las emociones están representadas en conceptos. Ella va a decir en la mitad de su libro hacia adelante que a mayor cantidad de conceptos emocionales sabremos identificar las emociones de mejor manera en la otra persona y también gozaremos de una inteligencia mucho más prominente, mucho más amplia, a mayores conceptos. El sistema conceptual de nuestro cerebro tiene que ampliarse. Y bueno, pues, yo comento que la lectura ayuda muchísimo a ampliar nuestro bagaje conceptual y enriquecer nuestra inteligencia emocional. Este libro es uno de los motivos por los cuales me vino a la mente el crear este mensaje en la botella. Ciertamente no es la gran innovación de la humanidad. Simplemente es otra otra idea para invitar a la gente a leer y a actualizar su sistema conceptual en su cerebro. El aprendizaje es multisensorial. Los estilos de aprendizaje aquí se diluyen, desaparecen. El ser humano aprende de manera multisensorial, no solamente por un canal perceptivo. Si tenemos el canal perceptivo de la vista que es dominante, no vamos a entender la realidad o comprender la realidad solamente por la vista. Nuestro cerebro tiene otros canales perceptivos de la información, de información, que son los otros sentidos y continuamente está haciendo una mezcla de estos y llegando a conclusiones. Entonces, en esta teoría se apoya fuertemente el aprendizaje multisensorial. A mayor aprendizaje multisensorial, mayor inteligencia emocional y mayor inteligencia en el ser humano. En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva. Mientras incorporemos más canales representativos de información o más canales para captar la información, más sentidos, podremos tener un aprendizaje mucho más completo o comprender la realidad de manera más completa. De por sí es compleja la realidad. Bueno, ahora los invito a analizar esta diapositiva que contiene la idea general de este libro. Es un esquema de mi autoría y yo creo que aquí representa la idea principal de la autora. Todos tenemos una red de presupuestación corporal, un presupuesto energético. Por ejemplo, acabo de desayunar hace un par de horas y mi cuerpo absorbe energía y mi metabolismo pues está trabajando en descomponer los nutrientes, convertirlos en desechos o enviar nutrientes a los diferentes órganos para que mi cuerpo siga funcionando. Ese presupuesto energético que pues desayuné hace un par de horas va a terminar dentro de unas cinco o seis horas. Mi cuerpo va a empezar a experimentar disminución de glucosa y va a aparecer en mí la necesidad de alimentarme por muchas señales bioquímicas. Bueno, entonces pues tengo que alimentarme para nuevamente llenar mi cuerpo de energía y que el proceso metabólico continúe. Es lo de diario. Comer, alimentarse, alimentar a nuestro cuerpo de un presupuesto energético que nos ayude a salir adelante. Ok, hablemos de otro presupuesto corporal. Yo voy al trabajo. Entro a mi oficina y voy con un estado de ánimo un poquito decaído, pero me siento en mi escritorio y veo una fotografía de mi familia. Entonces volteo y me da alegría, me da impulso para salir adelante y alimenta de alguna manera mi motivación para continuar. Entonces mi estado corporal cambia y empiezo a trabajar. O la foto de un amigo, de una amiga, o quizás estoy muy cansado y quiero meterme a bañar. Me meto a bañar, me refresco y cuando salgo, salgo con otra actitud. ¿Sí? Esa actitud cuánto me dura? Es mi presupuesto. Esa actitud me puede durar a lo mejor toda la noche y el siguiente día y mi estado de ánimo va cambiando conforme mi presupuesto corporal se va agotando o se va alimentando. Después, siguiendo las flechitas, hay una red interoceptiva. Cabe mencionar que en nuestro cerebro hay muchísimas redes, hay muchísimas redes. Hay la red que hace que nuestro sistema nervioso autónomo esté trabajando, que hace que haya procesos metabólicos internos involuntarios, los controlados por el sistema nervioso autónomo y que nosotros no nos damos cuenta. Hay muchas redes, pero aquí vamos a hacer hincapié en dos que tienen que ver con la inteligencia emocional y con la neuroconstrucción. Bueno, la red interoceptiva. Esta nos dice qué está pasando en nuestro cuerpo. Si bien la red de presupuestación corporal nos dice estás satisfecho, acabas de desayunar y creo que comiste de más, estás muy lleno y mejor vete a dormir o ponte a caminar. Bueno, la red interoceptiva nos dice qué sigue después, qué está pasando en nuestro organismo. De repente, algo me cayó mal, algo no está bien. Nuestra red interoceptiva está actuando. No estamos hablando de un subconsciente, ningún inconsciente, ninguna de estas instancias que menciona el psicoanálisis o alguna corriente psicológica. Hay que también tomar en cuenta que Lisa Feldman es psicóloga, pero en ninguna parte de su libro habla del psicoanálisis, de la terapia gestal, de ninguna teoría de esas, ningún paradigma de esas. Ella se enfoca más bien en los resultados experimentales. Bien, volviendo, esta red interoceptiva nos ayuda a percatarnos qué pasa en nuestro organismo. Nuestro cuerpo continuamente está teniendo muchos cambios durante el día. En esos momentos yo puedo decirles que hace calor donde me encuentro, aquí arriba hay un trato de luz y me siento acalorado. Por eso tengo aquí mi vaso con agua. Mi red interoceptiva me está dándose señales. ¿Tienes calor? Bueno, hidrátate. ¿Tienes calor? Bueno, pues aguanta un poco, ya va a terminar este video y al final vas a refrescarte, vas a salir, etcétera, etcétera. Nuestra red interoceptiva y nuestra red de presupuestación corporal están en continua comunicación. Algo pasa en nuestro organismo, entonces tenemos que hacer algo. Vemos ahí una flechita a mano derecha que dice degeneración neuronal. Antes de pasar a la degeneración neuronal hay un sistema conceptual. El sistema conceptual le da nombre a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, me duele, siento que me duele el brazo. Entonces, en algún momento dado, yo escuché, leí, alguien me dijo que cuando te duele el brazo, luego te iba a doler el corazón y luego te va a dar un infarto. Entonces, inmediatamente mi sistema conceptual me dice, aguas, te va a dar un infarto, llama a un médico, tómate esto, ve a caminar, ve a correr, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro sistema conceptual le da nombre a lo que está, le da significado a lo que nuestra red interoceptiva nos está diciendo. Pero todo parte de una presupuestación corporal, de un estado metabólico, de un estado orgánico. La red interoceptiva simplemente nos dice, hay algo aquí, ponle nombre. Y ahí actúa nuestro sistema conceptual. Abajito, ustedes pueden ver ahí que nuestro sistema conceptual puede ser rico o también puede ser pobre, ¿sí? Cuando es rico, nuestro, nuestra definición del síntoma va a ser más exacto. Ah, sí me duele el brazo, pero porque dormí mal. Con unos movimientos o con una sobadita, con una crema, una pastilla, se me va a quitar, no, no pasa nada. Y se calma. Dijo, no se calma en ese momento, pero mi sistema conceptual me dice, no te preocupes, esto fue a causa de tranquilo, ¿sí? Más, si yo fuera médico, me va a decir, ah, pues, ayer estuve jugando voleibol, me acordé, me está oliendo ahorita, me tomo un medicamento y se me va a quitar, ¿sí? Pero si nuestro sistema conceptual, que es pobre, pues va a entrar el miedo, puede entrar la angustia, me voy al extremo, puede entrar un ataque de pánico, en fin. Cada uno de nosotros define la realidad en base al sistema conceptual que contiene, al sistema conceptual que tiene en su cabeza, en pocas palabras. Luego ahí abajo viene otro cuadrito que dice granulidad emocional, ¿sí? Entonces, la granulidad emocional quiere decir que hay mucha variedad de las emociones, ¿sí? Yo puedo ver a una persona que está así, mi sistema conceptual me dice, esa persona tiene angustia, esa persona la está pasando muy mal, y quizás yo también me está enganchando con la emoción y está experimentando algo determinado. Pero luego platico con una persona y me dicen, no, simplemente estaba descansando y muy relax. Entonces, un sistema conceptual amplio nos permite identificar la emoción que está ocurriendo, tanto en nosotros y en los demás, aunque Lisa Feldman nos dice que es imposible identificar la emoción en la otra persona. Es totalmente imposible. Nos podemos acercar a través de los conceptos, pero es muy complicado. Entonces, la granulidad me puede decir, ay caray, pues este, tengo, me duele, o tengo mucho miedo, voy a ir con un médico porque esto se va a poner muy grave, ¿sí? Es un tipo de emoción, un tipo de miedo. Pero si digo, no, esto, estoy resintiendo el deporte que hice ayer o fui al gym, tranquilo. Y se fijan, hay una granulidad, hay una definición muy característica característica del miedo o de la emoción. Todos los seres humanos tenemos una granulidad emocional. En esa imagen de esos colores, que pues podemos ver que es una paleta de colores, si nos acercamos al color azul hacia lo más oscuro, podemos ver un tipo de miedo más oscuro, pero luego ese miedo se va degradando hasta el límite del exterior, ¿verdad? Hasta la orilla, quiero decir. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de miedo. Eso es a lo que se refiere Lisa Feldman Barrett, que tomamos en cuenta la granulidad. No todos son el mismo tipo de miedo. Cada quien experimenta una variedad de los tipos de miedo que pueden existir. Enseguida, en el siguiente cuadrito que viene ahí, dice degeneración neuronal. Esto se refiere a que las emociones están representadas en todo el cerebro. Aquí aplica el concepto que ella maneja de todos para uno. Hay una agrupación de neuronas para representar una emoción o un estado mental. Me gusta a mí ejemplificar este concepto de la degeneración neuronal con la película de seis grandes héroes. No sé si recuerdan cuando este chico crea los microbots y luego se pone una especie de casco y lo que su mente crea, los pequeños microbots se reagrupan y hacen esa figura o esa forma que quiere ese chico. Bueno, parecería una película sacada de la ciencia ficción o simplemente una película animada, divertida, pero tiene mucho de ciencia. Créalo que en la actualidad hay laboratorios que están trabajando en ese tipo de cascos extracraniales. Ya lo comenta también Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus y en 21 lecciones para el siglo XXI. Ya es una gran posibilidad. Entonces, con este concepto de degeneración neuronal, Lisa Feldman está dejando en claro que las emociones están representadas por una gran cantidad de neuronas. No están ubicadas las emociones en alguna parte del cerebro, sino que están representadas en todo el cerebro. Y este concepto, pues, echa abajo el otro antiguo que es el esencialismo o el localizacionismo. Volvemos a la película de seis grandes héroes. Ese casco se lo pone otro individuo, tiene ciertos pensamientos y crea ciertas figuras con los microbots. Hagan de cuenta que esos microbots son nuestras neuronas en el cerebro. Yo les pregunto, ¿no nos pasa eso a nosotros? Cuando creamos un proyecto, cuando creamos una idea, nuestro cerebro no está trabajando únicamente con este pedacito de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está trabajando de manera compleja con toda la red neuronal. Y esa red neuronal da por resultado una idea innovadora o un gran proyecto. Bueno, enseguida nuestro cerebro hace una neuroconstrucción, es decir, le da un nombre fijo a la experiencia. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente cuadrito, luego nos regresamos a la neuroconstrucción. Hay una red cerebral por defecto en nuestra cabeza, ¿sí? Esa red neuronal por defecto, su existencia, quiero decir, sí está validada por muchos neurocientíficos, aún siendo de la teoría clásica de la emoción. La red neuronal cerebral por defecto es la que nos ayuda a hacer el ensamblaje cognitivo, ¿sí? Nosotros, desde muy temprano, los seres humanos traemos una idea, un proyecto en nuestra cabeza. Luego nos metemos a leer, luego nos metemos a internet, platicamos, trabajamos, pero hay una idea que está ahí en nuestra cabeza. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le voy a hacer para lo otro? Luego dejamos esa idea descansar, pero no la dejamos en pausa. Nuestra red por defecto la sigue trabajando, sigue haciendo ensamblajes. ¿Cuántos de nosotros no les ha tocado que en un sueño encuentran la solución a algo o que descubren algo interesante? O cuando están en la regadera, que se están lavando el pelo y se les viene a la mente algo que ensambla con su primera idea germinal y dicen, esto es, así le voy a hacer. O cuando están manejando o cuando van caminando por algún sendero, se les vienen aquellos momentos de iluminación, podríamos decirlo así, de insight o de darse cuenta. Bueno, nuestra red cerebral por defecto está trabajando por nosotros a un nivel en el cual nosotros no nos damos cuenta. No sé si llamarle a un nivel subconsciente porque Lisa Feldman no habla del inconsciente, del preconsciente y de estas instancias mentales esenciales, esencialísticas que mencionan otros psicólogos u otras posturas, otros paradigmas. Entonces, dejamos en claro, nuestra red por defecto está ensamblando, está también construyendo unas ideas con la información que le estamos dando. Es la que hace el ensamblaje narrativo cognitivo. Enseguida, ya que se está armando ese ensamblaje cognitivo, se elige un caso ganador entre las experiencias. Ejemplo, yo voy por la calle, veo que viene una persona con lentes negros, tatuado, ¿verdad? Con una apariencia corpulenta. Yo voy caminando, son las 11 de la noche y en ese momento mi sistema conceptual, perdón, me regreso hasta el principio. Mi red de presupuestación corporal empieza a experimentar algo de sudoración. Mi red interoceptiva me dice, algo puede ocurrir aquí, tu corazón empieza a palpitar acelerado. Conforme me acerco a ese individuo, mi sistema conceptual que es muy pobre, basado en noticias sensacionalistas de internet, en delincuencia, en cuanta cosa, me dice, cuidado, ahí viene un delincuente, te va a atacar, te va a poner una golpiza, te va a pedir tu celular, te va... una catástrofe, catástrofe impresionante. En ese momento hay una degeneración neuronal, en ese momento mis neuronas empiezan a saltar, a interconectarse, a crear una respuesta. Luego viene la neuroconstrucción, se empiezan a reagrupar mis neuronas, mi red cerebral por defecto está buscando un caso ganador. El caso ganador puede decir, sí, es un hecho. Tienes que correr porque este individuo te va a atacar, te va a golpear, mira toda su apariencia, es un delincuente, es un maniaco a estas horas de la noche, ¿qué está ocurriendo? No está bien nada de esto. El caso ganador es, ¿sabes qué? Ponte a correr. Entonces, yo de llevar una postura tranquila, doy la media vuelta y corro. Corro. Ese es el caso ganador de mi red cerebral por defecto. Entonces, yo para elegir mi caso ganador, tengo que buscar una categoría. Tengo que buscar una categoría que me diga, que concuerde con el episodio que estoy viviendo. Son las 11 de la noche, estoy en una ciudad determinada, viene una persona, trae tatuajes con esta fisionomía y esto lo vi en una película o esto lo leí en internet y mejor corro. Entonces, nuestro cerebro hace una neuroconstrucción y termina diciendo, corre, esta escena no está bien, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, te va a ir mal. Entonces, la categoría ahí que aparece es miedo intenso porque va a haber un ataque, ¿sí? Nuestro cerebro continuamente está prediciendo, es el siguiente cuadrito que viene ahí abajo. Nuestro cerebro observa el contexto y predice. Ahora sí, vamos a regresarnos desde el principio. ¿En qué basa su predicción? En nuestro sistema conceptual. Si es rico, si es pobre, ¿sí? De ahí depende todo. Entonces, volvemos otra vez a la escena. Caso número dos o ejemplo B. Voy caminando, me encuentro ese individuo y mi sistema conceptual es muy rico y me dice, es un tipo que viene del gym, veo que trae su toalla por ahí, trae unos audífonos, viene tarareando la canción. Es un tipo que viene de quizás trabajo muy tarde. Es decir, hay una neuroconstrucción. Empiezo a ensamblar conceptos y decir, tranquilo, no pasa nada, hasta dile buenas noches y te va a contestar. Predigo lo que va a pasar, mi cerebro predice, me encuentro con esa persona, lo saludo, la persona sonríe, ¿sí? Me saluda y se acabó, ¿sí? Actúa en base a una categoría. Mi cerebro toma en cuenta todos los aspectos del escenario, pero sobre todo mi sistema conceptual, mi sistema conceptual que está nutrido de lo que yo leo, de mis experiencias con otras personas, de lo que yo veo en tele, de lo que yo escucho, de las historias, de todo está nutrido mi sistema conceptual. Entonces mi miedo no aparece, nunca aparece, más bien aparece una señal de cordialidad. ¿Qué tal? Y seguimos nuestro camino cada tiempo. Bueno, Lisa Feldman nos dice que somos arquitectos de nuestra experiencia. Continuamente nuestro cerebro está prediciendo y estamos creando experiencia y creando emociones. Pero repito, todo esto parte de nuestro sistema conceptual pobre o rico y de nuestra granulidad emocional. Conclusión, adquirir conceptos emocionales a través de la meditación, la alimentación, dormir bien, leer bien. Estos aspectos de meditar y lo que acabo de compartir, ¿qué creen? Se va a relacionar con nuestro presupuesto corporal. Una persona que medita, una persona que le da tiempo a la relajación, al ejercicio, a la conversación, a llevar un sistema de vida equilibrado, comida sana, duerme bien, lee, estudia, se ríe, etc. Va a tener una red de presupuestación corporal equilibrada y va a tener una red interoceptiva en equilibrio. Y por lo tanto, tendrá un sistema conceptual enriquecido. ¿Cuáles podrían ser las tesis principales de esta obra? Bueno, en primer lugar, dejar atrás la teoría clásica de la emoción, que es un repaso de lo que comentamos al principio de esta relatoría. No nacemos con las emociones en alguna parte del cerebro, es decir, fuera el esencialismo, desechado el esencialismo. No está el miedo, la tristeza en alguna parte de nuestro cerebro y se activa cuando tenemos una experiencia en el exterior, sino que las emociones están representadas en todo nuestro cerebro. El conductismo está separado, no somos una especie de animales que se adaptan a un medio o que ya tenemos conductas determinadas. Somos homo sapiens que podemos ser flexibles y estar en continua actualización. El mito del cerebro triuno también está desechado. Este mito que habla de la evolución del cerebro por capas, eso para esta teoría no existe. El cerebro no es un almacén, también hay que dejarlo claro. Dice Lisa Feldman que mucha gente habla de almacenar datos y de que el cerebro es como una caja en la que vamos poniendo cosas con la memoria. El cerebro representa los conceptos continuamente. Claro que las experiencias son válidas, pero nadie se baña en el mismo río dos veces. Todas las experiencias son nuevas. Por eso dice Lisa Feldman que somos arquitectos de nuestras experiencias y estamos recurriendo a experiencias pasadas, pero ella deja abajo esta idea de que solamente el cerebro almacena datos, 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 datos. La depresión es una enfermedad del cerebro y no solo la escasez de pensamientos positivos. Ojo, aquí es una crítica para la terapia o el enfoque cognitivo conductual. No se trata únicamente de trabajar con las creencias, ni de que la depresión proviene de una distorsión cognitiva de algunas ideas, sino que va mucho más allá. No hay estilos de aprendizaje, ya lo comentamos, los conceptos son representados en todo el cerebro, también dicho. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista práctico para mantener unas predicciones calibradas y un presupuesto corporal equilibrado? Es decir, para que no salgamos corriendo ante esa persona que nos podemos encontrar en la calle, en la noche o alguna hora determinada del día, ¿qué podemos hacer para equilibrar y para tomar la mejor decisión? Para que nuestro cerebro prediga lo más exacto posible. Comer sano ayuda a que nuestro presupuesto corporal esté en equilibrio. Ya lo sabemos por los nutriólogos que una excesiva cantidad de azúcar nos desestabiliza nuestro metabolismo. Luego, si no hacemos ejercicio, pues no podemos deshacernos de esa excesiva cantidad de azúcares. Si comemos sano, pues mantenemos un equilibrio agradable. Hacer ejercicio y dormir lo suficiente. Esto de dormir lo suficiente también está citado en diferentes libros de divulgación científica o de primera mano. Si dormimos bien, el sueño también está relacionado con la actividad del aprendizaje. Clave para aumentar la inteligencia emocional, ya lo hemos compartido, adquirir conceptos emocionales nuevos y pulir los existentes. Por ejemplo, hacer excursiones nos da la oportunidad de tener una experiencia distinta, ver la naturaleza, platicar, en fin. Leer libros ayuda muchísimo a actualizar nuestros conceptos viejos. Por eso yo comparto que al leer el libro ya no somos iguales. Hay un cambio neuronal que quizás no lo percibamos en el mismo momento, pero hay un cambio de percepción interna y externa. Ver películas. Hay que arriesgarnos a ver películas de todo tipo para ver experiencias, para ver escenas, para nutrirnos del lenguaje que hay ahí y no solamente saber más, sino actualizar nuestro sistema conceptual. Probar comidas nuevas, coleccionar experiencias, cortarse el pelo de manera diferente también te da una experiencia distinta. Para mí fue una sorpresa que de los libros que he leído de neurociencia, varios hablan de la conducta o de la experiencia de la meditación. Considero que a partir de que el Dalai Lama fue invitado a la Asociación de Neuroscientíficos de Estados Unidos a compartir los beneficios de la meditación, enseguida hubo una serie de experimentos con monjes budistas para saber de qué manera la meditación le ayuda al cerebro o cómo es que la meditación tiene un impacto positivo en nuestra red neuronal. Entonces, no es raro encontrarse que una recomendación que hace Lisa Feldman acerca de la inteligencia emocional es, bueno, cómo nutrir la inteligencia emocional es practicar la meditación. Los beneficios son arduos, son vastos y pues cuando vienen de la neurociencia yo creo que sí es importante tomarlos en cuenta. Conclusiones personales de este libro. Los argumentos de la neurociencia son contundentes, provienen de experimentos científicos controlados y con técnicas de vanguardia. El concepto de ser humano se amplía con esta perspectiva y se convierte en una herramienta para el autoconocimiento. Estoy seguro que si te arriesgas a leer este libro, tu autoconocimiento, el concepto que tienes de ti mismo va a cambiar, te lo aseguro. La teoría de la emoción construida es una herramienta para darnos cuenta que el ser humano debe estar en continua actualización de su sistema conceptual para ayudar a su cerebro a predecir mejor, a tomar mejores decisiones. Esto redituaría indiscutiblemente en una salud mental favorable y habilidades para empatizar mejor. Si tu cerebro está nutrido de un sistema conceptual amplio, tendrás la capacidad para interactuar mejor con otras personas. Tendrás la capacidad de que, perdón, tu cerebro va a predecir mejor y no se va a equivocar en tomar sus decisiones. Siempre habrá un margen de error, siempre, pero tu cerebro podrá tomar la mejor alternativa. El caso ganador será a lo mejor más saludable. El análisis profundo que hace Lisa Feldman de las teorías que anteceden a su propuesta es asombroso y así mismo estimula el asombro en el lector cuando se da cuenta del potencial de su cerebro. Hay que tomar en cuenta que el análisis que se hace de las teorías en las cuales ella no está de acuerdo es profundo. Es profundo y muy textual y ayuda mucho a diferenciar lo que ella no está de acuerdo y lo que ella está proponiendo. Bueno, pues los invito a leer no solamente este libro de neurociencias, que es lo más, yo considero que es lo más moderno que hay en cuestión de inteligencia emocional. Bueno, pues espero que se atrevan a leer este libro, no se van a arrepentir. Eso sí, una recomendación muy especial, léanlo con calma, hagan notas. Yo soy de las personas que hace notas, que raya los libros. Entonces, algunas personas dicen que no está bien rayar libros, que es como un tabú, es un mito. A mí me sirve mucho rayarlos, hacerle notas. Me vienen a la mente otras lecturas que he leído, entonces le pongo ahí algún texto. Y luego cuando voy al libro, pues se me hace más fácil rescatar los conceptos. Muchas gracias por nuevamente encontrarnos en este mensaje en la botella a través de este medio digital que es el canal de YouTube de Nota del Autor. Los invitamos a seguir leyendo y a compartir este canal con más personas. Y así podremos crear una comunidad mucho más grande de lectores y que el mundo se vuelva lector. Seguimos leyendo. Gracias. ¡Gracias!